La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, pidió a Hacienda 644,8 millones de pesos este año para adecuar el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, FIT. El objetivo, conectar con el tren Maya y captar la carga de la ruta del canal de Panamá que cubre la costa este de Estados Unidos hacia el continente asiático. De acuerdo con un proyecto de inversión registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos se utilizarán para corregir la pendiente de la línea Z y conectarla con el puerto de Salina Cruz, lo que potenciará a la vía para enlazarse con los puertos industriales de Coatzacoalcos y Veracruz, y con la línea del tren Maya que lleva a las ciudades de Mérida y Valladolid, en Yucatán. Hay ampagos indebidos por ciento nueve MDP en tren de Guadalajara a la SCT subraya que el corredor. Se ubica en la franja terrestre más estrecha de la República Mexicana, la cual está considerada como punto clave para el desarrollo del comercio intercontinental. Según el proyecto, las condiciones físicas actuales de la vía solo permiten mover 443.365 toneladas de carga en promedio anual, y esta inversión puede atender una demanda potencial de 5,6 millones de toneladas. Al año, entre 2012 y el año pasado, la carga transportada por el FIT apenas creció de 555.513 toneladas a 558.164, según datos de la propia empresa, con la actual infraestructura que cuenta la línea Z. No se tiene la seguridad que se requiere, falta eficiencia operativa, hay altos tiempos de recorrido, bajo volumen de toneladas netas transportadas anualmente, lo que repercute en sus ingresos operativo y altos costos de operación, así como falta de accesibilidad y movilidad a los puertos que podría conectar esta línea, señala el documento. Carlos Barrera, director de desarrollos de la empresa consultora, ferroviaria, opinó que el proyecto debe ofrecer una opción competitiva que permita mover altos volúmenes de carga entre el Golfo de México y el Pacífico. En un principio será un detonante para las actividades de la construcción de la región. Más adelante, para las empresas que prestarían los servicios portuarios de transporte intermodal y ferroviario, y en general, para cualquier agente involucrado con el comercio exterior, dijo en entrevista. El proyecto La Corrección de la curvatura y pendiente, en 56 kilómetros de área de trabajo en la línea Z, así como la conexión al puerto de Salina Cruz, señala la SCT, brindará mayor seguridad, mejorará la eficiencia en la vía. La inversión estimada para este proyecto en este año generará 100 empleos directos y 400 indirectos, comentó el titular de la SCT, Javier Jiménez Esprillú, en la presentación del Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, en diciembre. Por lo pronto, las empresas españolas han alzado la voz. Para mostrar su interés en el proyecto, un comunicado del Ministerio de Fomento Español da cuenta de los primeros encuentros. Entre su titular, José Luis Ábalos, y Jiménez Esprillú a principios de este mes. Según el ministro, además del FIT. Las empresas españolas están interesadas en el Tren Maya y otros proyectos en la zona del Istmo de Tehuantepec, para. Lo cual tuvo ya encuentros con el gobierno de Oaxaca. Mota en Gil va por las vías y estaciones del Tren Maya para. Barreda se trata de un proyecto de infraestructura capaz de generar un fuerte desarrollo económico de la región. En el mediano plazo los beneficios serán visibles en los puntos terminales, Coatzacoalcos, en Veracruz y Salina Cruz, en Oaxaca, agregó. El proyecto de inversión enviado por la SCT indica que el fallo y la contratación de la empresa que desarrollará la obra deberían darse en este mes. Sin embargo, no hay convocatoria para la licitación. Al ser cuestionada sobre la forma en la que se adjudicará el proyecto, la SCT y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario rechazaron tener conocimiento, al argumentar que eso era responsabilidad de otras dependencias.